Los otros se van a quedar acá porque van a hacer el duelo y hoy una pareja deja el certame por decisión de la J. Señores, voy a pedirle un fuerte aplauso. Aquí está todo el elenco de Este Bailando 2011. Quedan 27 parejas. Hoy van a quedar 26. Aquí están todas las parejas de Este Bailando. Elenco de ilusión, por Dios. Miren lo que es todas las parejas aquí. Aquí están con todos sus bailarines. Peter Alfonso, Mónica Farro, Pamela Anderson que no vino. Llamó que no podía venir. ¿En serio no viene? El bondi no llegó. Marra Silvina y Pino, Silvina y Marina Scudero. ¡El negrito luengo! ¡Qué grande! Salud de Mike Tyson allá de los Estados Unidos. ¿En serio no vuelve? Sí, lo agarraron las cenizas. Señores, Cintia Fernández, Juan Danara, Coqui Ramírez. Están todos acá. Tacho Riera, Hernán Piquirino Elia, La Bole Moli, Eugenia Lemos, Denise Dumas, Mónica Listorte, José María Mujari, Nicole Leumann, Daniel Gómez, Rinaldi, Tito Esperanza, Andrea Guidones, Rocío Guiraudías, La Negra Moli, Adabel Guerrero, Érica Mindan, María Eugenia Rito, Tony Camo y Jimena Barón. Señores, ha llegado el momento de conocer el voto secreto. Presenta el momento de la sentencia con todas las parejas acá. Este estudio, así como lo ven, en un par de meses ya va a quedar mucho más vacío. Hoy va a ser la cuarta pareja que se va esta noche. Presenta del voto secreto. Solamente antes de arrancar quiero preguntarle cómo está Silvina Scudero, que sufrió un robo en la calle. Bueno, el otro día. ¿Cuándo fue? El miércoles. ¿Cómo estás? Bien, Marce, gracias por preocuparte. Bien, estoy bien. Me sacaron la cartera, me la arrebataron, pero estoy perfecta. ¿No te golpearon nada? Nada, ni a mí, ni a mi perra, así que es lo importante. Perfecto. Ya en este país hay que agradecer eso. Por lo menos zafamos. Señores, atención. Votación, llega el momento de la sentencia. Vamos a ver voto secreto del señor Flavio Mendoza. Señoras y señores, la pareja que sigue en el certamen se puede ir a su casa tranquila. Así van limpiando la pista para que queden las parejas sentenciadas, que pueden ser tres o más. Señores, votación para la pareja número 7, Cintia Fernández y Gabrilo Sandivaras. Cintia Fernández y Gabrilo Sandivaras, otra de las chicas que eligió la selección argentina como Cábala, que estuvo en Córdoba. Qué lástima no haber ido a Córdoba, qué loco. Señores, 35 y el voto secreto de Flavio es un 10. Señoras y señores, un mejor puntaje de la ronda de allí para Cintia Fernández. Gabrilo Sandivaras con 45, síguenle al certamen. Votación, pareja número 15, Mónica Listorti de Listorti, que no está. ¿Dónde está Loli Listorti? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Está enferma. Ah, está enferma. Pobre. Está con 40 de fiebre. Perfecto, le mandamos un beso a Mónica entonces. Mónica Listorti, Maxi Diorio, 33. Y el voto secreto de Flavio es un 8. Bueno. 41. Señores, Mónica y Maxi siguen el certamen. Votación, pareja número 1. Peter Alfonso, con toda la hinchada ya. Y Julieta Gianca Lépore. Sigue con la sonrisa, Julieta Gianca Lépore. Sí, volvió la sonrisa. Porque ahora que a la mela lo transfirieron a Roma, no sé si se le borró la sonrisa. No, no. No, salía, dijeron, con la mela. No, no. ¿Con quién? Salía. Cintia Fernández salía con Jonathan Ferrari. Sí. Que vive acá en Floresta y ella con la mela que ahora fue a Roma. Ah, se le fue el novio. Señores, y antes decían con Peter Alfonso, pero si Peter Alfonso se casa a fin de año no va a salir con Peter Alfonso. ¿Con quién? No, claro. 29, siguen en el certamen, Peter y Julieta. Vamos a ver cuáles son los del duelo de hoy. Votación pareja número 23, Adabel Guerrero. Leonardo Pichinato. 30, el voto secreto de Flavio, son 9. Bueno. 29. Bravo. Adabel y Leonardo Pichinato siguen en el bailando. Zafaroni. Votación pareja número 24, Erika Midtang. Cristian Falcón. Nena. 30, 21 años Erika. Pensé que el voto secreto en un 21 no puede ser. Señores, 30 y el voto secreto de Flavio, son 8. 8, buena. 38. Erika y Cristian están entre los 26 mejores. Votación pareja número 25, María Eugenia Reto. Juan Pibataglia. 29. Estuvo lesionada María Eugenia. Y ahí el voto secreto de Flavio, son 8. ¡Venga! Con 37, María Eugenia. Sigue en el bailando 2011. Votación pareja número 5, Silvina Escudero y Vanina Escudero. ¡Oh! Señores. Me dijeron, chicas, me dijeron que el reggaetón es tremendo. ¿Puede ser? ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios! ¿Cuánto falta? ¡Cuánto falta! La semana que viene, Marcelo, tranquilo. La semana que viene, ¿qué día? Se tiran agua las chicas. ¿Cómo? Se tiran agua en la coreo también. ¡No! Se va Erika, eh. Marcelo tiene que venir. Perdón, un minutito, chicos. Se tiran agua las chicas. Perdón, porque yo estoy medio lento con los dichos de Volter. Me clavaron los dichos de Volter. Nietzsche. Las chicas se tiran agua en la coreo. ¿Vas a venir, Marcelo? Yo digo. No pueden, no pueden querer apagar este fuego con nafta. Silvina Escudero y Vanina Escudero tienen 28. Y el voto secreto de Flavio es un 8. ¡8! ¡No! ¡36! ¡Sigue en el serdamen! Señores. El Maximiliano Guerra del espectáculo. ¿Quién? Como periodista de espectáculo. Pareja número 18. Daniel Gó... Daniel Gómez Rinaldi y Ana Laura López. ¡0 J! Pareja número 18. ¿Está bien? 28. Y el voto secreto del hijo de la Y. Flavia Mendoza para el hijo de la Y. Es un 7. ¡Aguante el hijo allí! 35. Y el señor Daniel Gómez Rinaldi sigue en el serdamen. Votación. Bien. Pareja número 11. Hernán Piquín y Noelia Pompa. ¡Vamos! ¡Qué pareja, por Dios! ¡Qué lujo tenerlos aquí! 26. Y el voto secreto de Flavio es un... ¡10! ¡Bravo! Señores, con 36. Hernán y Noelia siguen en el serdamen. ¡Felicitaciones! Votación. Pareja número 6. El nuevo Mike Tyson de la Argentina. ¡Bien! ¡Bien! El negrito luego. Falta Navarrete con el autobronceante y estamos todos. El negrito luego y Sanil García. ¿Cómo están las manos, Manuel, por favor? A ver, ¿me las muestra? Espera, un minutito. ¿Las puede dejar un poquito más en cámara? Manuel, déjelas en cámara. No las baje, Manuel. Déjelas. ¿Le puedo decir algo, Manuel? No, déjelas en cámara, Manuel. En la otra mano, por favor. ¿Le puedo decir algo, Manuel? Sobre todo con la mano derecha. Déjelas en cámara. ¿Le puedo decir algo? Con la mano derecha, entrele más al cepillo. Dejé las manos arriba, así le digo. Entrele más a la piedra Pómez y al cepillo porque sigue el autobronceante que ha trabajado hace 3, 4 días. Total, no hay problema que sea blanco. ¿Entiende? Señores. Me queda muy bien, ¿eh? Sí. ¿Mano naranja? El negrito luego y Sanil García. Atención. Tienen 27 y el voto secreto del señor Flavio Mendoza. Es un ocho. ¡Ocho! ¡Vamos, negrito! 35. Elegrito y Sanil siguen el certamen. Votación. Resetizo. Pareja número 9, Koki Ramírez. Que ha venido con una gran hinchada. Mirá, Koki. Tiene que cantar, Koki, un día de estos. Se cante algo. Y le andronimo. Señores. ¿Cómo? Mañana en la cocina Koki va a cantar. Muy bien, señores. Es increíble tener acá al co-conductor al lado. Es maravilloso, sabe todo. Koki Ramírez. Le andronimo. El voto secreto del señor Flavio Mendoza. Son ocho. ¡Ocho! ¡25, Koki! ¡Bravo! Sigue en él bailando. Votación. Pareja número 20. 20. Andrea Guidone. Fernando Bertone. ¡Oh! Impresionantes actuaciones de Andrea Guidone. Más allá de las peleas, todo un lujo tenerla acá. ¿Lariza? Vamos a ver si Lariza sigue. ¿Se irá? Sí. No, no sé, no sé. No sé, porque ya dijo, vengo el jueves, vengo el lunes. No sé. ¿De qué año? Ya van dos días que voy a Ezeiza, no voy más. Andrea Guidone. ¿Viene por Ezeiza? Sí, estoy con el cartel que dice Lariza, yo. Y no había gente acá, iba a Navarrete, no iba ahí con todo el autobronceante, fui yo. Señores, con un handy fui y le dije, chicos, no llegó. El único que tenía auto a la mañana. Son cosas que te tocan en la producción, es así. Señores, Andrea Guidone, Fernando Bertona, 27. El voto secreto de Flavio es un 7. El voto secreto de Flavio es un 7, 34. Sigue en el certamen, Andrea Guidone, y seguirá en el certamen, Andrea Guidone, es la pregunta que nos hacemos. Señores, se va Andrea Guidone. ¿Quiere seguir? Votación, pareja número 21. Rocío Guirao Díaz, Carlos Bernal. Está muy flaca Rocío, no la veo. Está en el sound. Perdón, ¿qué? Tenía un compromiso de la voz. Coscotector. No, no podía venir porque se le superponía por un compromiso laboral. Señores, perfecto. 40 de fiebre. Rocío Guirao Díaz, Carlos Bernal, 27. El voto secreto de Flavio es un 7. ¡Bien! 34. Rocío sigue en el certamen. Votación, pareja número 27. Perdón, votación. Pareja número 13, perdón. Eugenia Lemos, Franco Tabernero. Eugenia Lemos, ¿usted está saliendo o alguna vez lo vio al negrito Luengo o no? ¡Bien! ¡Bien! Señores, Eugenia Lemos, Franco Tabernero. Tienen hasta acá 26. Y el voto secreto es un... ¡8! ¡Bien! 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 Mónica Farro, Cristian Ponce. Se la ve mucho más feliz a Mónica Farro, te digo. Creo que le hizo bien el cambio. ¿Por quién? Así como... Perdón. El chino aporta en todos los comentarios. Un minutito. Así como a nosotros me parece que nos vino bien el cambio de Mike Tyson por el negrito Luengo, ahí se le hizo muy bien el cambio del negrito Luengo por... Señores, no sé. Votación para Mónica Farro. 26 y el voto secreto de Flavio son... ¡7! 33 y Mónica sigue en el bailando. Votación pareja número 27. Jimena Barón, Facundo Massa y acaba de bailar. 33 y el voto secreto de Flavio son... ¡9! ¡42! Jimena sigue en el bailando. Pareja número 8 y el voto secreto para Guandanara con su hijo. ¿Pero sigue Zaira en su casa, Guanda? Perfecto. 26 y el voto secreto de Flavio Mendoza para saber... ¿O está pasando un mal momento para saber? Pero no importa. Si pregunto es porque me importa. ¿Puede hablar chino? No, es porque ahora se calla... No, por la duda. No, pero en todo es como... Señores, 26. Está loca mamá, ¿qué dice? Está loco el papá. Ah, perfecto. Uy, le metió el dedo en el ojo. Guarda cuando te digas el loco porque por él... Señores, 26 y el voto secreto de Flavio es un... ¡7! ¡Buena! ¡33! Guandanara. Pierre Freiche sigue en el certamen. Votación pareja número 4. Marcelo Inipino. A Marcelo le quiero preguntar, antes de recibir el voto, ¿cómo estás? Por el otro día, más allá de todas las jodas, todas las peleas, de todo lo que pasó y lo que pasa acá adentro, quiero preguntarte cómo estás de lo que dijiste el otro día, que me quedé preocupado con el tema de los ataques de pánico, que fue una cosa que por ahí uno lo toma, algunos lo pueden tomar como en broma, pero fue algo que a mí me preocupó mucho. Quiero saber cómo estás en este momento, cómo te sentís. Gracias a Dios, muy bien. Y te quiero agradecer a vos por ese abrazo que para mí fue como un... lo dije en todos los programas, fue como sentir la contención. A la gente, a los compañeros que me preguntaron todos acá de ideas, los compañeros que bailan, todo el mundo preguntándome y eso me da fuerza para seguir adelante, Marcelo. Así que vamos a tratar de luchar para que este show, para seguir en este show, que es lo que tanto ansía en mi vida, que a todos nos gusta estar acá. Y estar con vos, que es un placer, que sos un fenómeno. Señores, ahora les voy a dar el voto secreto a Marcelo Iripino, un gran tipo y un gran coreógrafo que mete 25. Y el voto secreto es un 8. Le pone el señor Flavio Mendoza.